Bueno, buenos días. Muchas gracias a los medios por venir a cubrir esta rueda de prensa. Os voy a pedir disculpas, antes que nada, por la voz que tengo. Después de la fiesta no me da para más, pero bueno, vamos a hacer el último esfuerzo y vamos a intentar llegar a después de Reyes Magos y recuperar la que después nos viene Carnaval. Pues estamos aquí para hacer una valoración de la fiesta que acabamos de pasar, una valoración de este pestiño party que hemos tenido en la carpa navideña que montamos en el recinto ferial. La verdad es que tenemos que decir que ha sido todo un éxito. Estamos muy contentos desde la Delegación de Juventud por la acogida que ha tenido y por cómo ha respondido el pueblo de Arco de la Frontera. Ha sido un placer ver a tantas familias pasarse por la carpa y disfrutar de todas las actividades gratuitas que habíamos montado. Y como no puede ser de otra forma, también quiero agradecer al personal de la Delegación de Juventud que ha estado volcado durante toda la semana en esta carpa y pendiente de que salga todo bien. Así que nada, pues ya hemos demostrado que con trabajo se puede y que podemos tener unas Navidades como Arco se merece sin que la gente tenga que desplazarse fuera para buscar ocio y para pasarlo bien en familia. Así que esperemos que sea la primera de muchas y que el año que viene volvamos con este pestiño party o con estas actividades que tanto han gustado y que también han caído en nuestro pueblo. Por otro lado, pues también queremos agradecer desde la Delegación de Fiestas la gran acogida que tuvo las precampanadas en el Barrio Bajo. Fue una maravilla ver cómo estaba la Plaza de la Caridad, cómo respondió tanto la gente del Barrio Bajo como el resto de vecinos de Arco y la verdad que todo el que estuvo allí pues lo decía, que era un gusto, un placer ver la plaza con ese ambientazo y poder disfrutar de un evento como el que tuvimos allí en el Barrio Bajo para todos los vecinos del pueblo. La verdad que también los Reyes Magos están muy contentos y agradecen la acogida que tuvo la Barra Benéfica. Fue el último empujón que tuvieron los Reyes para terminar de recaudar después de todo el trabajo que han hecho durante estos dos meses. También queremos agradecer desde la Delegación de Fiestas pues el gran esfuerzo que han hecho los Reyes Magos durante estos meses para llenar las calles el 5 de enero de regalos. Os adelanto ya que no van a dar abasto para tirar cosas porque la verdad que, como decía antes, han hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo tanto los Reyes Magos como sus pages, toda la gente que los acompaña. Entonces, pues darle la enhorabuena por este gran trabajo y ahora, pues bueno, todavía me consta que están dando los últimos coletazos para que el 5 de enero salga todo como tiene que salir, que seguro que va a ser genial. También vamos a presentar al Heraldo Real que va a ser el próximo 4 de enero, el pasacalle del Heraldo. Ya tenemos el cartel que lo vais a ver en los próximos días tanto en redes y a través de los medios. Ahora mismo nos está dando un poco de agua así que vamos a esperar a ver si el tiempo cambia y, bueno, pues iremos, en función de cómo vaya avanzando todo, pues ya iremos dando noticias. Pero, en principio, mantenemos que el Heraldo hará su pasacalle, saldrá desde el Palacio del Mayorazgo, recorrerá las calles del Casco Antiguo hasta llegar a Calle Corredera y acabará en el Paseo de Andalucía. Así que, bueno, pues animar a todo el mundo a que el próximo 4 de enero salga a la calle por la tarde a disfrutar de este pasacalle y agradecer, como no podía decir de otra forma, al Consejo Local de Hermandades por este gran trabajo que hace y por poner un día más de fiesta en nuestro pueblo. Y, para acabar, pues hablar un poco del recorrido de la cabalgata de Reyes Magos que ya está siendo un poco zonado entre los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Hemos presentado el cartel de lo que va a ser el recorrido. Ya lo anuncié la semana pasada en una entrevista en Radio Arco. Tenemos varias novedades. Una de ellas es que va a salir desde la cabalgata sale en el Barrio Bajo desde Los Cabezuelos, desde el restaurante El Tropical y hace la bajada por el Puente San Miguel y ya, pues bueno, va a tener el recorrido que tuvo el año pasado por las calles del Barrio Bajo y finaliza en la avenida Alfonso X el Sabio. Y luego el recorrido de la parte de arriba de aquí de Arco pues se va a iniciar desde el campo de fútbol Antonio Camacho. Desde ahí va a recorrer varias calles del Portisuelo y ya luego pues llegará hasta la barriada de La Paz y hará el recorrido que nos tiene acostumbrados estos años atrás. Vais a tener el recorrido en las redes sociales en formato digital y los medios de comunicación pues también darán cabida del mismo. Entonces, bueno, y lógicamente pues en las redes del Ayuntamiento también lo podréis encontrar. Así que no preocuparos que vais a tener el recorrido, como decía, para que sepáis por dónde va a pasar la cabalgata y bueno, pues animaros a todo el mundo a que disfrutéis de esta cabalgata que se ha preparado con mucho cariño, con mucha ilusión. Hemos querido cambiar, o en este caso no es cambiar, sino mejorar o ampliar el recorrido de la cabalgata de Reyes porque creemos que puede pasar por zonas que hoy en día están habitadas y que vive muchísima gente. Entonces, bueno, pues hemos hecho un esfuerzo. Agradecer también a los trabajadores municipales y los operarios de infraestructura por el gran trabajo que están haciendo y que van a hacer el día de la cabalgata ya que al ampliar el pasacalle, al ampliar el recorrido, pues en este caso también implica que haya que trabajar más. Si cabe. Entonces, bueno, pues agradecer a todo el mundo que tiene que ver con la cabalgata de Reyes porque es un trabajazo el que se hace, pero bueno, lo hacemos encantado y todo sea por la ilusión de los niños y niñas de Arcos de la Frontera. Si tenéis alguna pregunta. Sí, bueno, yo he preguntado que ahora se nace también el día de Nochevieja, que hubo también un buen ambiente entre las zonas. ¿Puedes correr acá contigo? Sí, pues como no podía decir de otra forma, ya estamos acostumbrados a salir a la calle desde mediodía y tanto el 24 como el 31, la verdad que se vieron las calles desbordadas de gente y bueno, pues la zona de la corredera, bueno, tanto la zona de la corredera como Casco Antiguo, la zona de Josefa Moreno, se vio un gran ambiente en toda la localidad. Agradecer a todo el mundo también por el gran comportamiento que hubo. Si tenemos de alguna forma que poner el punto negativo, es en la gran suciedad que se deja en las calles, pero bueno, tenemos un gran equipo de trabajo que durante la madrugada pues hizo un gran trabajo y al día siguiente parecía que no había pasado nada. Así que agradecer también a los equipos de limpieza y a la UTE por estar siempre después de cada evento ahí para que parezca que no ha pasado nada. Así que nada, pues la valoración es muy contento de cómo ha transcurrido toda la Navidad sin ningún incidente y bueno, pues que esperemos que siga así este 2024. Y aprovecho también para felicitar el año a todos los que nos estáis viendo. Nada más y muchas gracias. Gracias.